Ultra Noticias presenta Un Minuto de Equilibrio Hola, soy Nora Torres, editora de la revista Equilibrio, Isla de Basura. Según la ONU, 35% de los ecosistemas marinos críticos han sido destruidos. Además de la contaminación y el cambio climático, sus aguas se enfrentan a un nuevo reto. Además de la contaminación y el cambio climático, sus aguas se enfrentan a un nuevo reto. Sobrevivir al crecimiento de una isla de basura ubicada al noreste del Océano Pacífico, entre Norteamérica y Hawái. Descubierta en 1997 por Charles Moore y conocida como el séptimo continente, ocupa unos 3.4 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a seis veces la superficie de Francia, y pesa alrededor de 3.5 millones de toneladas. Tapas de botellas, redes de pesca, boyas y cepillos de dientes son algunos de los desechos detectados en ella, los cuales se agrupan en un remolino formado por la fuerza de la corriente en vórtice del Pacífico Norte, que gira en el sentido de las manecillas del reloj debido a la rotación terrestre. La preocupación de conservacionistas se centra en las millones de piezas de plástico del tamaño de un arroz que flotan en el mar. Una investigación publicada en Marine Ecology Progress mostró que 90% de los peces recogidos durante una expedición realizada en la costa de California en 2009 tenían fragmentos de plástico en el estómago, y que aquellos que viven en profundidades intermedias en el Pacífico Norte podrían ingerir entre 12 y 14 mil toneladas de este material cada año. Ultra Noticias presentó Un Minuto de Equilibrio